Dicen que por las noches no más se liva puro llorar Dicen que no comía, no más se liva en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 cantaba Reía Ay, 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 lloraba De pasión mortal De pasión mortal Moría Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la besichada Cucurucucuru Paloma Cucurucucu Cucurucucu No llores Las piedras jamás Palomas 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 Que van a saber Palomas Cucuracucú, Cucuracucú Paloma, ya no le llores